La senadora Analilia Rivera Rivera, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo y se deroga el párrafo quinto del artículo mil 70 y reforma el artículo mil 70 bis del Código de Comercio en materia de garantía de audiencia y justicia pronta. La senadora Rivera Rivera, como ustedes saben, es del Grupo Parlamentario de Moreno. Adelante, senadora. Muchas gracias. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea, mexicanas y mexicanos. El proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se abroga el párrafo quinto del artículo mil 70 y se reforma el artículo mil 70 bis del Código de Comercio es la iniciativa que presento el día de hoy. El artículo 14 de nuestra ley fundamental establece la garantía de toda persona al debido proceso, al cual se refiere el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Al respecto, el artículo mil 70 párrafo quinto del Código de Comercio contiene una disposición que contraviene el debido proceso y que consecuentemente resulta inconstitucional. En efecto, esta disposición establece que el juicio mercantil en caso de que el documento base de la acción se haya pactado en un domicilio convencional para recibir las notificaciones, si se acude a realizar la notificación personal en dicho domicilio y este no corresponde al de la parte demandada, se procederá a la notificación por edicto sin necesidad de acreditar el desconocimiento del paradero del demandado. Esta disposición incide negativamente en la garantía de audiencia del demandado, ya que el emplazamiento se constituye como la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, pues permite que la parte afectada sea llamada a comparecer ante el órgano jurisdiccional a fin de que pueda defenderse correctamente de un posible acto privativo, teniendo a su disponibilidad información completa tanto de los hechos que se le imputan como del material probatorio existente. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo mil 70 de la misma ley mercantil señala que para la procedencia del emplazamiento por publicación de dictos bastará el informe de una sola autoridad o institución esta disposición es igualmente contraria al debido proceso, pues la notificación por publicación de dictos es una vía excepcional o de último recurso y el juez como director del proceso y responsable de la garantía de los derechos humanos de las partes no debe limitarse a pedir información a una sola institución respecto de él o los domicilios que tuvieran registrados, sino que debe procurar la debida integración jurídico-procesal en el juicio y realizar cabalmente el llamado a las posibles partes interesadas, agotando los medios a su alcance para localizarlas. Finalmente, si bien es cierto que la garantía del debido proceso es un elemento indispensable para la impartición de justicia, también lo es que dicho elemento debe coexistir armónicamente con otros derechos fundamentales como el de acceso a una justicia pronta. Al respecto, es generalmente sabido que la sustanciación del trámite de emplazamiento por publicación de dictos es sumamente burocrático y tardado, en parte debido a que el Código de Comercio en su artículo mil 70 bis le concede a las autoridades o instituciones que cuenten con registro oficial de personas un plazo hasta de 20 días naturales para proporcionar la información solicitada. Dicho plazo es excesivo y por lo tanto contrario al derecho humano de acceso a una justicia pronta reconocido en el artículo 17 constitucional federal, pues gracias a los sistemas informáticos de base de datos actualmente existentes con los que operan instituciones como la de Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y empresas proveedoras de señales de internet y televisión, dicha información puede encontrarse en cuestión de minutos. Por lo tanto, tomando en consideración que las disputas judiciales en materia de comercio en México tienen una duración promedio a nivel nacional de siete años y medio, es importante que el Poder Legislativo procure la adecuación de los plazos y términos legales previstos en las leyes a fin de que el derecho de acceso a una justicia pronta sea una realidad para el justiciable, pero siempre en armonía con las formalidades esenciales del procedimiento. Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el fin de que por una parte se garanticen las formalidades esenciales del procedimiento al imponer al juez el deber de agotar todos los recursos que estén a su disposición para verificar el desconocimiento del domicilio del demandado y sólo entonces se proceda a emplazarlos por vía de publicación de dictos y por otra parte se garantice la impartición de una justicia pronta mediante la reducción del plazo para la sustanciación del trámite de acreditación de conocimiento de un domicilio pasando de 20 días naturales a tres días hábiles. Entonces, ¿es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Senadora Annalila Rivera Rivera, muchas gracias por la presentación de su iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas, se adhiere la senadora Guerrero antes de que la turnemos, operó rápido. Muchas gracias. La senadora Luébaro, la senadora Jesúsa Rodríguez, la senadora Maribel Villegas, la senadora Claudia Edith Anaya, la senadora Lupita Covarrubias, el senador Doté, la senadora Gloria Sánchez, la senadora Lucía Mesa y el senador Gerardo Novello se adhieren a la iniciativa de la senadora Annalila Rivera Rivera, que se turna a las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos segunda. Tiene ahora la palabra la senadora Adriana Abreu.